¿Qué? No tengo orejeras, ¿vale? ¡Hola a todos! Soy Ginny Ginny, esta es mi madre ¡Hola! Y esto es Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, episodio 11 Yo estoy en mi cuento de estrés También, también Además ya directamente, nos habíamos quedado ya, va a salir el rejo chilepepa ¡Yosuke! ¿Hasta cuándo vas a estar jugando? Como no apagues ya la consola, tendré que hacerlo yo ¡Hay cinco minutos más, por favor! ¡Estoy en la mejor parte! ¡Qué juego más te voy! Si no me paso esta parte, me sentiré incapaz de hacer lo que me propongo ¡Y me arrepentiré de por vida! ¡Vamos, ve cortando! ¿Quieres acabar con un hijo así? ¿Cuánto vas a aguantar? ¡Madre mía! ¿Qué mujer? ¿Qué? Lo he perdido, normal Es el fin, mierda Guarda eso ya en los deberes ¿Y por qué no te cambias el uniforme en casa? ¿Llevas de noche? ¡Pobre Yosuke! No podemos seguir viéndonos ¿Por qué eso, chico? ¿Acaso no me quieres? Qué raro, diría Te lo había apagado Sí Es como tu tele Sí, se asciende como la mía Eh, no se apaga Parece que Kuyo Yotaro aún no se ha ido A pesar de todas mis advertencias Dime, ¿qué opinas tú, Yosuke Higashikata? ¡Liz! ¡Chilipepa! ¡Ratojoto chilipepa! ¡Anda mía, ya he vuelto al opening normal! Pero me le falta ¿Y lo preguntas ahora? Llevo yo un tiempo viniendo de visita a tu casa ¿Qué? ¿Me ha estado observando todo este tiempo? He visitado la casa de Okuyasu Al hermano menor del difunto Keicho Y también estoy al tanto del river de Koichi Hirose Y de Yukako Yamagishi La pedo También sé que Toshikazu, Hazamada y Tamami Koboya Si están en el hospital Dos que nos saltamos Lo que quiero saber es por qué apareces ante mí justo ahora Puesto que te has ocultado como un cobarde todo este tiempo Dudo que seas lo suficientemente idiota Como para pensar que puedes derrotarte ¿Derrotarte? No esperes eso de mi parte Vengo a matarte instantáneamente Si ha sido un chiste tienes la gracia en el culo Hazle a la tele porque es de electricidad Ya se lo dije a Yotaro Pero Star Platinum es una amenaza Se debe a que Yotaro es muy cauteloso Y que su Star Platinum es capaz de detener el tiempo Así que tenía ganas de averiguar con fuerte Se ha vuelto mi stand Antes de enfrentarme a Yotaro Quería ponerme a prueba enfrentándome a ti, Yosuke, Higashikata Acércate un poco más Más hasta que puedas atacar con la velocidad y precisión de Star Platinum Vamos, tus golpes eran muy débiles desde tan lejos ¿Te burlas, cabrón? ¡Claro que no! Simplemente conozco muy bien tus capacidades Acércate más y dame un golpe con todas tus fuerzas Aquí, venga, justo aquí Vamos, acércate más ¡Qué rapidez! ¡Deja de soñar despierto! ¡Es más rápido de lo que pensaba! Si no dejas de dar por saco ¡Te daré el descanso eterno! ¡Escucha! El Star Platinum de Yotaro no tiene punto de comparación con esto Me retracto He sido demasiado chulo y lo he subestimado ¡Yosuke! ¿Qué ha sido ese estruendo? ¿Qué ha sido eso? Parecía un motor a reacción ¿Será más fuerte que Yotaro? Veo que tú también, Yosuke Tu Crazy Diamond me ha pillado por sorpresa Parece que no soy el único que ha madurado Esperaré un poco más No podré derrotar a Yotaro hasta que mi Red Hot Chili Peppers se fortalezca Puede aparecer donde quiera que haya electricidad No solo es fuerte, también puede usar su stand de forma remota ¡Yosuke! ¡Te he preguntado qué ha sido eso! No ha sido nada ¿Cómo lo voy a arreglar? ¡Me cago en esto! ¡Me ha picado un bicho! ¡Mierda! ¡Me tienen manía! ¡Ah! ¡Yosuke! ¡Eh! ¡Perdonad la espera! ¿De qué quieres hablar, Yosuke? Nos has hecho venir a Quinto Pino ¿Por qué no quedamos donde Toño o en el bar de siempre? Lo de venir no ha sido idea mía, sino de Yotaro ¿De Yotaro? ¿Qué querrá? Debe tratarse de Chili Peppers ¿Qué? ¿Chili Peppers? ¿Te refieres al stand Chili Peppers? No, al grupo ¡Gilipollas! ¿Por qué mató al hermano de este? ¿Ha aparecido de nuevo? ¿No te acuerdas? Sí, tanto Anoche en mi casa ¡Imbécil! ¿Por qué no me avisaste? Okuyasu se altera mucho cuando se trata de Chili Peppers Es normal, puesto que ese stand asesinó a su hermano Yo le he pedido que no dijera nada Es peligroso hablar de él en la ciudad Pues hay electricidad ¡Yotaro! Os he hecho venir aquí para que no nos pueda escuchar Okuyasu, yo también se la tengo jurada a Chili Peppers Estuvo en mi casa sin que yo lo supiera Tiene la libertad de oírnos o hablarnos cuando quiera Ahora que lo pienso el otro día Mis deberes estaban acabados Desaparecieron de mi mesa Creía que mi madre nos había tirado sin querer Eso no importa, Koichi La única razón por la cual Chili Peppers Nos ha causado más problemas es porque estamos nosotros Si así lo quisiera, podría llamar por teléfono Y arrastrar por las líneas telefónicas a todo el que lo moleste Ni hablar del arco y la flecha Que menos no es que no es tan móvil Suponiendo que no lo se haya hecho más fuerte Lo vivía en carne propia Debemos darnos prisa y descubrir quién es ¿Pero cómo? Estamos aquí para resolver eso ¿No, Yotaro? No, no del todo Podemos encontrarlo Y es que quien puede encontrarlo Llegará al puerto de Morio al mediodía ¿Alguien puede encontrarle? ¿Es un usuario de stand? Así es Su stand se llama Hermit Purple El asunto es que ya está muy viejo y no tiene fuerza para pelear ¿Muy viejo? ¿Cuántos años tiene? ¿Lo conoces, Yotaro? Sí, lo conozco muy bien Todos le conocemos Sería ser un hombre fornido Era bueno Pero ya no se nota Tiene 80 No, puede que 79 ¿Tantos? Es un vegestorio Es tu padre, cariño Sus piernas están débiles Y camina con bastón Le sacaron unos cálculos biliares hace dos años Y sufrió de cataratas Usa dentadura postiza Y se queja de no poder comer chuletas También le falla la memoria ¡Vamos! No me digas que también se pone a conversar con buzones de correo ¡Madre mía, qué marrón! Os pedí que vinierais porque necesitamos proteger al viejo Si Chili Pepper se entera de su existencia Lo más seguro es que vaya a matarle Eso se debe a que su mayor preocupación Es que descubramos su identidad Sí ¿Pero de verdad no servirá de algún anciano como él? E intenté detenerle Pero vino a Japón por su cuenta En cuanto se enteró del arco y la flecha ¿A Japón? ¿Significa que es extranjero? Sí ¡Eso es terrible, Yosuke! ¿Eh? ¿Por qué? Si tiene 79 años, es extranjero y es un usuario de Stan ¿Eh? ¡No será! Pues que se hagan cuenta antes de Koichi que de que es su padre Joder Mira que no estaba ahí Lo he escuchado fuerte y claro Joder ¡Chili Pepper! No puede ser, ¿qué hace aquí? La moto Ah, la moto tiene electricidad ¿Y eso? ¿Por qué va a llevar a moto? Un poquito ¿Mitad de capi tan pronto? Un poquito más Cuarto y temorio... El hotel, bueno, ni le leo ¿Por qué? Aquí no hay tendidos eléctricos La batería de la moto Mierda, ha debido ocultarse en ella y seguirnos hasta aquí ¿En mi moto? ¿Nos ha escuchado? ¿En el puerto al mediodía? ¿Un usuario de este tan anciano que puede encontrarme? ¿Me lo he imaginado en este nombre? Me aseguraré de matarle antes de que llegue al puerto Ahora, veré, voy a bien ¿Ahora sabe lo del viejo? Pues solo tiene que buscar un viejo en el puerto Me refiero al padre de Yosuke ¿No es? Esto es terrible Si dejamos que se vaya, alcanzará al viejo antes que nosotros ¡Yosuke, debemos destruir a esa moto lanzándole una roca! ¡No, esperad! Para obtener mi venganza ¡Seré yo! ¡Que no cuyasu ni mura acabe con ese desgraciado! ¡Corta el espacio-tiempo! Claro ¡El hermano de Keicho! ¡Me encargaré de ti! ¡Te haré desaparecer! ¡Oh, Kuyasu! ¡Debo felicitarte! Conseguiste llegar hasta aquí en un instante Pero ese movimiento que haces con tu The Hand No tiene oportunidad alguna contra la agilidad de Chili Peppa ¡Eres demasiado lento! Fíjate bien, imbécil Cuando he dicho que te haría desaparecer ¡Me referí a la moto! ¡La rueda delantera! ¡Pausa! ¡Ahora no podrás escapar! ¡Por fin usas la cabeza, Kuyasu! ¡Muy bien hecho! Chili Peppa no puede alejarse demasiado de la batería de la moto Es decir, mirad El tendido eléctrico más cercano está a cientos de metros ¡Está acorralado! ¿Ha faltado poco? No, aún no lo hemos atrapado La batería de la moto sigue ahí Hará lo que sea para matar a Kuyasu y escapar ¡Te debemos ir! ¡Vale! ¿Crees que me has atrapado? ¿Piensas vengar a Keicho? No Mi hermano mayor Se buscó la manera en la que acabó Sabía que alguien le mataría algún día Cuando obras mal Cuando no dejas de hacer esas cosas En algún momento se te devolverá lo que hiciste Eso es algo que incluso yo sé Si me dices Tu verdadera identidad y tu dirección Te perdonaré la vida ¿Me perdonarás la vida si te lo digo? Estás más tranquilo de lo que imaginaba Creía que te ardería la sangre de las ganas de vengarte En el fondo espero que no me lo digas Me muero por hacerte desaparecer, imbécil Lo sabía ¿Y dices que me harás desaparecer? Con ese brazo tan lento ¿Deberías reírme o bostezar? Me cuesta elegir Cabrón ¡Te mataré! Te dejaré más que claro Cuán lento es tu stand ¿Ya lo has comprendido? Así de lento eres Okuyasu Mierda Viene Yotaro No puedo quedarme mucho tiempo ¿Está detrás de mí? Puede haber fallado Pero eliminé una parte del espacio-tiempo Para moverme instantáneamente ¿Ya lo has olvidado? ¡Te tengo! ¡Carrón! ¿Estás tomando? ¡He hecho mujer! Claro Parece que te estás volviendo más lento ¿Podrás aludir el siguiente ataque? ¡Mirad! ¡La electricidad de Chili Peppers se está desvaneciendo! ¡Se debilita! ¡Su stand debe estar quedándose sin energía! ¿Significa que Okuyasu ha ganado? ¡Okuyasu! ¡No le remates aún! ¡Espera que lleguemos! ¡Ya has ganado! Debemos preguntarle dónde están el arco y la flecha Tienes razón Me debilito El brazo de tu stand es lentísimo Pero no por eso deja de ser aterrador Sin embargo ¿Estás seguro de que no quieres rematarme ahora mismo? Puede que en realidad solo esté fingiendo mi debilidad Okuyasu ¡Tienes que cuidar! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Tal vez estoy esperando que Yotaro se acerque para arrancarle la cabeza ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué harás? ¿Matarme ahora mismo? ¡No! Si no hubiese dicho que se hacía el débil Habría podido engañarme para luego derrotarme junto con Yotaro O sea que como he dicho que se encuentra bien Eso significa que es imposible que me ataque ¿verdad? ¡Ay! ¿Que acabe contigo? ¿Quieres morir? Eso queda en tus manos ¿De verdad está debilitado? ¿O solo miente y en realidad se encuentra bien? ¿Cuál es la verdad? ¿Atacarás? ¿O no? Si se encuentra bien Tengo que acabar con él Podría tener un as bajo la manga ¿Lo hago? Pégate Okuyasu Algo falla Decídete pronto Okuyasu Vamos tío Joder pero si que son lentos los otros de ahí atrás Párate en tortugas Cada vez vienen más lejos ¡Maldición! Seguir pensando en ello es muy molesto ¡Maldita sea! Vale, te vas Okuyasu No intentes detenerme Yotaro Mató a mi hermano ¡Le pondré fin a esto! No es lo que quiere, gilipollas Está provocado ¡Esa es la única verdad dentro de mi corazón! ¡Muere imbécil! Estupendo Encontrar el arco y la flecha será mucho más difícil A ver Parece que todo ha terminado No Hay algo raro Me parece que Chili Peppers se traía algo entre manos ¿Y a cables bajo tierra? ¡El muy cabrón quería que los desenterrara! Si me encontraba debilitado Sí, me encontraba debilitado La batería de tu moto era de 12 miserables voltios ¡Qué poco faltado! ¡Cabrón! No puede haber batería dentro de la tierra Pues no, pues las que pasan de la... ¡Esa! ¡Gracias por devolverme la salud! ¡Oh, Kuyasu! Si te hubieses portado bien Y obedecido las órdenes de Yotaro La batería se habría agotado Y yo hubiese desaparecido Conozco la ubicación de todas las líneas eléctricas de la ciudad Tenía pensado huir usando esos cables Pero se encontraban lejos de la moto Y no tenía fuerza suficiente para alcanzarlos excavando ¡Desgraciado! Ahora es más Más fuerte, claro Pero no la electricidad Toda la potencia del suministro eléctrico Se encuentra de mi lado ¿Con un meñigue? Copis, ¿no? ¡Hala! Se lo ha cargado A cortar brazitos ¡Okuyasu! Pero no pasa nada Tenemos a Yosuke Tu hermano mayor dijo que siempre le ocasionabas problemas Y tenía razón Eres débil, demente Está por ahí ¡Nunca habrías podido vengarte, idiota! ¡Adiós, Yotaro y Yosuke! ¿Y os dices que se llama Joseph Yostar? Me aseguraré de que el anciano acabe como los hermanos Mijimura ¡La victoria es mía! ¡Okuyasu! A llorar, este siempre está llorando ¡Se lo ha llevado! ¡Okuyasu! Vaya tel Bueno, ya lo lloré ¿Quién iba a pensar que escaparía así tras ser reconocido? Su stand es muy peligroso Y se usa de... Se usa de forma reposta ¡Bah! Puede aprovecharse ese límite del sistema eléctrico ¿Cómo podéis hablar así del enemigo cuando acaba de matar a Okuyasu? Sí, deberíamos ocuparnos de Okuyasu Pues sí Vaya rayo de esperanza Parece que Okuyasu es muy afortunado Debería agradecer que le cortaran el brazo ¡Qué suerte! ¿Para qué va a ser? ¿Para seguirle? Si intenta arreglar su brazo El resto de su cuerpo Debería regresar Vale, pues va al revés En vez de ir para allá, viene ¡Mierda! Dice ¡Qué bien! ¡Okuyasu ha vuelto! ¡Mierda! Me... Me ha derrotado por completo ¡Mierda! ¡Mierda! Pobrecito No se trata de vengarse Ganar o perder Tenemos que centrarnos en proteger a Joseph Yostar Eso nos llevará a derrotar a Chili Pepper Tienes que hacerlo por todos Por la ciudad en la que vivimos Yotaro, esto no está nada bien Creo que lo he subestimado Sí, debemos llegar al barco del viejo antes que Chili Pepper Mira que ando despacio Vayamos al puerto ¡No estáis demasiado calmanos! Desde luego ¡Okuyasu se encuentra en shock! Por aquí llegaremos más rápido Muy bien ¡Esperad! Debo superar a mi hermano Me has enseñado una lección Chili Pepper Estos están... Por tu... ¡Ah! 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 ¡Señor Yostar! Llegaremos al puerto de Moria dentro de poco ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Aquí no se le vea cara, coño! ¡Oh! ¡Ay! ¿A quién le dan... Interés al abuelo? ¡Ojo! ¡Que si es el padre del protagonista! Ya, pero vamos ¿No hubiese un viejo? ¡Y qué! ¡Pero es el padre del protagonista! ¡Y es Joseph! ¡Para déjase! Tiene que haber muerto, coño A mi favorito le dirás Que se muera Que te he metido en los botones ¡Pues si es muy mayor! ¿Y qué? ¡Muy más mayor tiene que ser! ¡Debe vivir para siempre! ¡Es Joseph Yostar! ¡De hecho sí! ¡No se le venezcan! ¡Ojalá! ¡Claro! ¡No! ¡Deja a Joseph! Si de viejecito Sigue siendo igual de genial ¡Qué chereco! Sí, con el bastón, ¿no? Le dirá ¡Ataca, Pepe! ¡Me ataca! Pepe Pepe ¿Te vas a cagar? Porque he metido el episodio Que tiene Joseph Para así solito ¡Para que flipes! Ah, vale ¡Ay, mi Joseph! Da igual la de que tenga Joseph Siempre mola ¡Hombre, ya! Pero no tiene mucho sentido Pero bueno ¿Qué? Si ha dicho No tiene memoria No, que no tiene memoria No le falla la memoria Que está sordo No, no está sordo Tiene cazabatas Sordo no está ¿Qué se ha dicho? No, le falla el oído En todo caso ¿Por qué? Por lo que no está sordo Oye, perfectamente Ya, pero ya Segunda parte de Chiripeta ¿Qué pasa? Joseph mola Y ya está ¿Sordo, ciego o empedrado? Me da igual Ya Está encogido Y necesita un bastón ¿Y qué? Sigue siendo la leche Es lo mejor de toda la serie De toda la saga Es Joseph Jota Sin él Se acaba todo ¡Ah! ¡Que no te rías de Joseph! ¡Que te jones! Me falta Con el abuelo Con el bastón ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te rías con él? ¿Y cuál es? Entonces el El este El avatar suyo El Hermes Papel El La Sí Pero me imagino que también estarán igual ¿No? No ¿Qué te rías con él? ¡No! ¡No! ¡Vete el pedo! Esa Dame la pastilla De la 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 ¿Qué te rías tú? ¿Eh? Dentro de 30 años ¿Eh? Es que yo ya me lo imagino ¡Dentro de 30 años te enseño el vídeo! ¡Ah! Y te digo ¡Mira! ¡Ah! No puedo subirme ahora a la cama con papel en el vídeo! Y yo ¡Anda ya! ¡Va a ver! Soy yo ya ¡Ja ja ja ja! ¿Te gusta patazo? Me caería la mano ¿Qué? 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 ¿Qué no veo, hija? ¿Qué no veo las gafas de... ¡Ja ja ja ja! La gafa del cerca La gafa del cerca La de lejos Y la de todo Mira No puedes moverme el próximo episodio Yo llevo que acabamos a leches ¡Ja ja ja ja! ¡Dios! ¡Ja ja ja ja!